Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a la tribuna. Nuestra invitada de hoy, creo recordar que la última vez que nos vimos hablamos de elecciones. Y esta vez que nos volvemos a ver, hablamos de nuevo de otras. Así que no sé cómo tiene la agenda, y de hoy ya vendría secretaria general de los socialistas vascos. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Escuchándote creo que voy a tener que volver más a menudo para poder coincidir en un periodo en el que no haya elecciones, y quizás sí podamos hablar más tranquilos. Yo creo que lo tenemos complicado, porque luego vienen las autonómicas. Es cierto, es cierto. Bueno, y en esa agenda tiene apuntado, no sé, pilates, yoga, paseo... Me da la sensación de que no tiene tiempo para hacer esas cosas. Procuro meterme cosas personales en la agenda, porque si no, al final te come el día a día. Si te quedas en el despacho o no paras de tener reuniones, pues tienes que tener un poquito de espacio para ti, porque así luego te puedes entregar mejor a los demás. Quiero decir que primero tienes que estar un poco en paz contigo misma. Y eso es una cosa que aprendí cuando estuve en el gobierno. Así que cuando salí de allí, me comprometí a por lo menos tener una hora a la semana para mí. Una hora a la semana. Sí, para hacer un deporte que me gusta y me viene bien para la salud. ¿Le siguen presentando como la primera mujer socialista que lleva las rindas aquí en Euskadi? O eso ya ha pasado y quiere decir que es algo ya muy normal, ¿no? Bueno, ahora es más normal, ¿no? Porque no estoy yo sola. Está también Cristina González al frente de la organización en Álava. Y a nivel de toda España, cada vez somos más mujeres. Entonces, fíjate, en las Islas Baleares está Francina, en Cantabria está Eva, en Navarra está María Chivite. Cada vez somos más mujeres. En Andalucía está Susana. En Madrid también tenemos una compañera que ha asumido la Secretaría General. Es decir, cada vez se ve con más normalidad. Pero sí es cierto que en algunas ocasiones sí me presentan o sí me saludan o hacen mención como la primera mujer al frente del socialismo vasco. Que es verdad, ¿no? Y siempre lo va a ser. Con esa tendencia que timblen muchos hombres, ¿no? De, ay, Dios mío, que las mujeres estamos... Algunos empiezan a decir que, hombre, pues igual tenemos que empezar a inventarnos la cuota de los hombres, ¿no? Hombre, yo creo que lo importante es la valía, ¿no? Pero es verdad que las mujeres todavía hoy en muchas profesiones y en muchos momentos de nuestra vida tenemos una especie de techo de cristal. que solo con el sistema de cuotas y con las leyes de igualdad que se han ido aprobando, que la que aprobó Zapatero a nivel de toda España y la que aprobamos aquí en Euskadi en el año 2004, bueno, pues se ha podido ir avanzando, ¿no? Bueno, el 20 de diciembre tenemos esa cita con las urnas, ¿no? Hay que ir a votar y elegir el presidente de España. Pedro Sánchez le va a votar, ¿no? Eso queda claro, ¿no? Le voté, sí, y le volveré a votar, sí. Bueno, hay quien dice que se está desinflando, ¿no? Que se va a presentar sin proyecto, sin tener el partido como respaldo detrás. ¿Usted ve esa imagen de Pedro Sánchez? ¿Se nos está desinflando? Pedro Sánchez, fíjate, es el primer secretario general elegido por toda la militancia. Además, fue un concurso muy reñido porque hubo candidatos muy buenos, es decir, Eduardo Madina era la otra persona que concurría a la secretaría general y había un compañero de izquierda socialista, un hombre con un discurso también muy sólido. Y, sin embargo, fue Pedro Sánchez, con su discurso de renovación, de regeneración, de rearmar el Partido Socialista, quien convenció a la militancia. Y yo te puedo decir que la militancia de toda España le quiere horrores porque sí ha habido un secretario general que se ha dejado la piel visitando todos los territorios y tratando de llegar hasta el último pueblo de España, es Pedro Sánchez. Y también tenemos ahora el debate este fin de semana en ponencias y el fin de semana que viene la conferencia política donde aprobaremos el programa socialista con el que vamos a las elecciones. Pero dicen que en ese encuentro le pueden dar el primer palo, ¿no? El tema de la reforma laboral que está ahí, donde si Pedro Sánchez llega a ser presidente, dice vamos a quitar la reforma laboral todo menos el coste del despido, ¿no? Porque eso lo tienen que negociar entre sindicatos y empresarios, ¿no? Y ya le han llovido como no sé cuántas enmiendas de afiliados, ¿no? Porque lo que está haciendo el Partido Socialista presentó el proyecto y vosotros podéis poner ideas. Sí, hacemos enmiendas. Enmiendas, ¿no? Sí, sí, de hecho de aquí de Buscadilla han salido unas cuantas. Si tiene que volver para atrás, ¿eso le hace más débil? No, porque, a ver, yo creo que ha habido un problema, siempre decimos problemas de comunicación. Bueno, yo creo que cada secretario general tenemos un equipo que nos ayuda, que colabora con nosotros. Tienes las secretarías de área que te trabajan los temas económicos, de cultura, de educación, de sanidad. Y todos ellos te hacen un poco la hoja de ruta, ¿no? En debate abierto con la militancia del partido y también con gente de fuera. Porque los socialistas somos un partido muy abierto, lo ha demostrado Pedro también a la hora de hacer las candidaturas del PSOE, con participación de gente que no es militante del partido. Y a la hora de elaborar el programa también funcionamos de la misma manera, de una manera abierta. Invitamos a expertos, a gente con la que tenemos relación, pero que no necesariamente tiene un compromiso de militancia con el Partido Socialista y por lo tanto nos enriquece el programa. Yo creo que aquí ha habido una manera de explicarla diferente, pero yo sí quiero aprovechar esta ocasión que me das para explicar qué queremos hacer con la legislación laboral. Es decir, porque en España tenemos un Estatuto de los Trabajadores que se hizo recién iniciada la democracia, allá por el año 80, ¿no? Entonces, España ha cambiado como de la noche al día. Para empezar hemos entrado en la Unión Europea, la economía ha cambiado terriblemente, tenemos todo el tema de la sociedad de la información, la globalización económica, eso ha cambiado. Las relaciones laborales, la manera en la que trabajamos también, porque ahora somos un poco esclavos del móvil, ¿verdad? Nuestro jefe siempre nos puede tener controlados a través del móvil, con lo cual tu horario laboral también ha cambiado. Es decir, ha cambiado todos los parámetros que conocíamos hasta el momento. Entonces, ¿qué necesitamos en España? Pues necesitamos un nuevo Estatuto de los Trabajadores. Y ese nuevo Estatuto de los Trabajadores, Pedro Sánchez y el equipo que conforme su gobierno, lo quiere hacer con los sindicatos y los empresarios. Es decir, tiene que nacer de un consenso amplio con sindicatos y empresarios, ¿por qué? Porque son ellos al final los que van a tener que manejar esa ley, el Estatuto de los Trabajadores nuevo. Y tiene que ser un Estatuto de los Trabajadores a la altura del siglo XXI. Para dar derechos a los trabajadores y garantías, volver a dar el papel a los sindicatos, que las diferentes reformas laborales, pero sobre todo la reforma laboral que ha hecho el Partido Popular, ha reventado la negociación colectiva. Con lo cual, ha dejado a los trabajadores sin defensa, a los sindicatos sin papel. Y los empresarios tampoco es eso lo que quieren, porque quieren trabajadores comprometidos con sus proyectos empresariales. Porque el mundo de hoy es muy complicado y los empresarios tienen que competir en un mundo global. Compites con los chinos, con los indios, con los americanos. Entonces, tú tienes que tener contenta a tu gente y comprometida con tu proyecto. Entonces, vamos a hacer un nuevo Estatuto de los Trabajadores que va a derogar por completo la reforma laboral. Va a derogar no solo el tema de la negociación colectiva, no solo el tema de los contratos, sino también todo el tema de las indemnizaciones por despidos. O sea, que el problema es que está mal explicado. Quizá se ha querido... pues cada uno lo explica a su manera. Y, qué sé yo, no sé, yo también trato de entender lo que las personas quieren saber, de qué vamos a hacer los socialistas, y trato de explicarles cómo lo vamos a hacer, de la manera más sencilla. Quizá ahí, bueno, pues tiro un poco de mi experiencia como portavoz. Porque es que, viendo unas declaraciones que hizo en el 2012, cuando justo se aprobó la reforma, decían, no me gusta, y sobre todo porque lo que hace es abaratar el despido. Entiendo que esa parte no le gusta. No, no, claro. Porque fundamentalmente, y mientras no nos cambie el mercado laboral, hay muchas personas que esa indemnización del despido es el único dinero con el que van a contar en mucho tiempo. Porque el Partido Popular también, otra de las cosas que ha hecho, y eso afecta fundamentalmente a los mayores de 50 años, antes tenías una especie de indemnización puente hasta los 55, donde entrabas luego en un subsidio que te ayudaba a llegar hasta la edad de jubilación. Claro, al quitarte eso, te quedas, en fin, entre el cielo y la tierra, o sea, sin nada, ¿no? Por lo tanto, las indemnizaciones tenían esa importancia. Porque, claro, si fuera fácil volver a encontrar un trabajo o tener un subsidio, pues dices, bueno, pero claro, la importancia de las indemnizaciones en España es esa, ¿no? Es que además, al mismo tiempo el PP que te rebaja las indemnizaciones, te quita los subsidios del desempleo, es que nos han quitado todo. Hoy la Seguridad Social estrenaba un simulador, ¿no? Sí, de cuál va a ser tu pensión. Lo he pensado, ¿eh? Pero no he mirado la mía, ¿no? ¿No sabías entrar o no? Le he dado a entrar y me ha puesto como página no fiable, digo, ya empezamos bien. Al final no he calculado. ¿Es bueno entrar en esa? Mejor que no sepamos qué es lo que nos queda. Yo creo que tenemos que saber, tenemos que saber, sí, porque al final, tú después de todos tus años de trabajo, a lo que aspiras es a cuando te retires, tener garantizado un mínimo vital para tener una vejez decente, ¿no? Pero muchos dicen, ya llegaremos a eso, viendo cómo están las cosas, ¿no? Ya tendremos una pensión. Bueno, tenemos muchos retos, la verdad. En Europa tenemos un panorama bastante negro desde el punto de vista de la demografía. En España estamos todavía peor y en Euskadi todavía peor. Entonces, ese es un asunto al que le tenemos que hincar el diente todos juntos para hacer una planificación que nos anime a las familias a tener más hijos e hijas y a verlo como algo positivo y enriquecedor y que no suponga un lastre para nuestras carreras profesionales y que no nos suponga elegir, ¿no? Bueno, pues no voy a entrar en la página hasta que no tenga un buen día, porque si no, me lo amarga un poco más. Las encuestas que ya se empiezan a conocer no dan buenos resultados al Partido Socialista, ¿no? Hay incluso algunas que dicen que alcanzaría los 95 escaños, que estaría lejos del mínimo que consiguió Rubalcaba, ¿no? Y que pasarían a ser como la tercera fuerza. Si esto ocurre, claro, luego vienen las autonómicas. ¿Podemos enlazar las dos cosas para tomar nota de lo que pase para luego cambiar o qué ocurriría? Sí, yo siempre he dicho que al final, si al PSOE le va bien, al PSOE le va bien, ¿no? Porque somos el mismo partido y, lógicamente, el estado de ánimo es muy importante. Pero, fíjate, siendo interesantes las encuestas, ¿no? Siempre las encuestas tradicionalmente, históricamente, han formado parte de la elaboración de las estrategias de los partidos políticos. Pero antes se hacían encuestas, bueno, pues en momentos puntuales, en los mismos momentos del año, siendo institutos oficiales de estadística. Pero ahora las propias encuestas se convierten en noticia, ¿no? Y los medios de comunicación, entiendo que en ese afán de que su negocio mejore por las ventas de periódicos o por las audiencias televisivas, pues realizan sus propias encuestas con personas que, muy respetables, seguramente expertas en sociología y en estadística, pero que, bueno, plantean panoramas muy dispares, ¿no? En fin, unas te dan ganar, otras te dan, pues eso, 90. Por lo tanto, en fin, el Partido Socialista tiene muy claro cuál es su hoja de ruta, cuál es el proyecto que queremos presentar para España. Yo creo que una de las cosas muy positivas que tiene Pedro Sánchez es que tiene un proyecto claro para España. Es decir, los socialistas sabemos qué necesita España en lo económico, que es muy importante y forma parte de las preocupaciones principales de la gente, pero también sabemos qué España queremos. Es decir, necesitamos convencer a los españoles de que España tiene futuro, que tenemos futuro todos juntos, que podemos hacer una España mejor, una España más plural, una España diferente a la que ha tratado de construir o destruir Mariano Rajoy, una España más perfeccionada de la que construimos en el año 78. Estoy pensando en los retos territoriales, ¿no? Es decir, cómo podemos hacer que personas que quieren seguir viviendo en España, con España, en un proyecto común, compartido, pero tienen unos sentimientos de identidad muy profundos, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, pues nosotros tenemos esa oferta, nosotros tenemos ese proyecto de España más claro de lo que nunca antes lo habíamos tenido y sabemos exactamente qué cosas tenemos que proponer. Por supuesto, abiertas al diálogo con el resto de fuerzas políticas, porque si no, no sería concebible. Y tenemos que hacer también un reforzamiento de todos los derechos sociales de la gente, porque la Constitución tiene una parte de derechos fundamentales, ¿no? El derecho a la libertad de prensa, el derecho a la vida, pero hay otros derechos que aparecen en la Constitución, pero en otro apartado como de segundo rango, ¿no? Y son el derecho a la educación, a la sanidad, a la vivienda, y esos derechos son precisamente los que en estos cuatro años del PP se han visto recortados de una manera brutal, ¿no? Entonces, al final, ¿tú qué vida llevas si no tienes una casa, si tus hijos no pueden estudiar en igualdad de condiciones, si no puedes acceder a la sanidad porque eres inmigrante? Es decir, todas esas cosas nosotros las queremos reforzar. Y así también renovar ese pacto ciudadano de vivir en común otros 30 o 40 años bajo el paraguas de esa nueva Constitución, ¿no? Y ilusionar a toda esa gente joven con ese proyecto, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un reto muy bonito y que además nosotros tenemos muy claro, ¿no? Sí, reforzar, pero no proponer lo que no se pueda, ¿no? No te quiero decir porque que todo el mundo tenga una casa, a ver si van a tener... No, no, no. Si viene Pedro Sánchez van a tener casa. No, no, no. Eso, yo creo que los políticos tienen que ser sinceros, ¿no? Sí, sí, sí. Evidentemente no, cuando tú hablas de una vivienda digna es facilitar una vivienda digna. Han dicho que con Pedro Sánchez más autogobierno y que es el único que puede frenar el soberanismo, ¿no? Viendo lo que está ocurriendo en Cataluña, que se siga por el mismo camino. Sí, claro, porque nosotros qué problema hemos tenido aquí en Euskadi y seguimos teniendo con el PP. Pues que nos invade las competencias continuamente. Bueno, a nosotros y al conjunto de las autonomías españolas, pero yo lo hablo por mi experiencia en el gobierno vasco, ¿no? Tuvimos que presentar un montón de recursos ante el constitucional porque nos invadían las competencias una vez y otra, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos los vascos? Pues necesitamos que nos respeten las competencias y para eso lo que hay que hacer es blindar las competencias. Y la reforma constitucional que propone Pedro Sánchez es precisamente encaminada a conseguir eso, a clarificar y blindar las competencias que tienen las comunidades autónomas. Y Pedro Sánchez, a diferencia de otros partidos políticos como Ciudadanos o como Podemos, que dudan o incluso son contrarios, es un hombre que tiene, además, y en el PSOE lo tenemos acordado, respetar y mantener el concierto económico tal y como está. Es decir, y siempre la renovación del cupo por acuerdo entre ambos gobiernos, el gobierno de España y el gobierno vasco, ¿no? Renovación del cupo, pero para pagar más o menos, porque si lo miramos, ¿no? Creo que lo que dice el PNV es que se paga más en la actualidad. Hombre, yo siempre he dicho que, como tienes que hacer una valoración de cuántas competencias tiene el gobierno vasco y cuántas hace el gobierno de España en Euskadi, yo diría que nos tocaría pagar menos también. ¿Por qué? Bueno, pues porque hemos recibido transferencias muy importantes en los años en los que el Partido Socialista estuvo en el gobierno vasco, como es la transferencia de empleo del INEM, ahora tenemos un INEM vasco, y esos son un montón de cientos de millones de euros que ahora los gestionamos nosotros a cuenta de nuestros presupuestos y, por lo tanto, no tendríamos que aportar al Estado por esa competencia que ahora ya la ejercemos los vascos, y podríamos poner algunos otros ejemplos, por lo tanto, yo creo que nos tocaría pagar menos, pero en cualquier caso, como el cupo se calcula con una fórmula matemática y con una evaluación y valoración de las competencias del Estado y las competencias de Euskadi, yo estoy muy tranquila, porque además, eso siempre se tiene que hacer y siempre se ha hecho por acuerdo entre los dos gobiernos en una comisión que se reúne del gobierno de España al gobierno de Euskadi, ¿no? Y que no se ha conseguido unir últimamente. Sí, a diferencia de Ciudadanos, por ejemplo, que aboga por derogar el concierto económico, ¿no? Realmente demuestra un claro desconocimiento cuando no espero que sea una maldad. Podemos en Euskadi, están ahora con un lío, con una crisis, ¿no? Quieren poner un candidato en Vizcaya, en Madrid no le dejan, incluso tuvo que parar el otro día a Oriarte una rueda de prensa que iba a dar. ¿Este proyecto va a cuajar aquí? ¿Tiene más problemas que en otros sitios? A mí realmente yo asisto con sorpresa cada día, ¿no? Porque ellos cuando se formaron como partido empezaban a hablar de la grandeza de los círculos y el poder de los círculos y que iban a decidirlo todo y luego resulta que no son capaces ni de decidir la lista que va por su territorio, ¿no? A mí siempre me ha sorprendido, la verdad, muchísimo lo ocurrido estos días y que hemos conocido a través de los medios de comunicación. El peor problema de Podemos, aparte de esa falta de democracia interna que cada día se pone más en evidencia con el centralismo democrático de Pablo Iglesias, es la indefinición de su proyecto, ¿no? Unas personas que comenzaron diciendo que querían acabar con todo y era así como casi extrema izquierda, ¿no? Ahora un giro de repente al centro, ¿no? Para no definirse en nada, porque yo estuve en un debate con Uriarte, el secretario general de Podemos Euskadi, en el Palacio de Miramar, en San Sebastián, y nos quedamos los que estábamos ahí sorprendidísimos cuando dijo que él en realidad sobre el derecho a decidir cada día pensaba una cosa diferente. Exactamente. Hombre, yo como votante a mí me gusta saber qué es lo que defiende un partido, ¿no? Y por lo tanto yo creo que les falta definición del proyecto y si luego vas a los hechos de eso, de como se solía decir mi ama, ¿no? Por sus hechos desconoceréis, pues resulta que en Navarra plantean una candidatura como un convildu al Senado en Madrid, tú les ves aquí en las instituciones, en los ayuntamientos en los que están o en las juntas generales, pues de la mano de Bildu todo el día. Por lo tanto, en fin, yo creo que tienen ahí un cierto falta de definición clara, porque si van a ser como Bildu, pues en fin, que planteen candidaturas conjuntas con Bildu, que Bildu estará encantada. Y lo de llamar desde Madrid como que es más del PP, ¿no? Pues sí, es un poco ahí de dazo. Bueno, dicen que ha sido privada, pero claro, hoy se ha conocido que Pedro Sánchez se ha reunido con tres exdirigentes del partido, Felipe González, Almunia y también Zapatero, para que le aconsejen, podemos decir la palabra, sobre la estrategia a seguir en torno a Cataluña. ¿Le parece bien estos tres consejeros que se ha buscado? A mí me parecen estupendos. Yo creo que personas que han ocupado la presidencia del Gobierno de España, como Felipe González o José Luis Rodríguez Zapatero, te pueden dar una visión buenísima, y Joaquín Almunia es un hombre, además, que tiene la dimensión europea, ¿no? Porque, claro, tú en Cataluña, cuando rascas a los catalanes, ¿no?, muchos hablan de independencia porque en realidad están hartos de esta situación, de la situación que viven. Hay que pensar que en Cataluña han sufrido unos recortes brutales, el doble de lo que se ha podido sufrir en cualquier comunidad autónoma gobernada por el PP en España. O sea, Artur Mas es un alumno aventajadísimo del Partido Popular, ¿no? Y la gente ahí está muy cansada. Entonces, ellos han pensado que ese camino a la independencia o votar esos partidos rupturistas les iba a suponer una ruptura con esa situación tan negativa que estaban sufriendo, ¿no? Pero realmente el camino que están siguiendo es el camino al abismo, ¿no? Y además, cuantos más pasos den, parece que están alejándose más esos partidos de la búsqueda de algún punto en común con una solución pactada con Cataluña, ¿no? Y yo creo que hay, Almunia también les puede dar la visión europea, ¿no? Que los catalanes cuando les preguntas te dicen, no, nosotros independencia sí, pero fuera de Europa no. Si fuese salir de Europa, nosotros nos quedamos dentro de España, ¿no? Luego, yo creo que sí, le van a asesorar seguro que muy bien. Bueno, yo quiero ver de nuevo una imagen que hemos visto estos días que ha ocurrido en Derio el fin de semana, la quema de los ocho autobuses de Vizcaibús, ¿no? Que nos va a costar más de dos millones de euros a todos, vamos, a nuestros bolsillos. Y que, bueno, no va a servir para nada, pero sí que un grupo ha reivindicado este hecho y, bueno, como legitima la violencia para defender a los presos, según ellos. ¿Hasta qué punto nos puede preocupar este comunicado? Es decir, ¿es una vuelta atrás? ¿Es un grupo aislado que podría tenerse en cuenta dentro de un periodo que es difícil, ¿no? Hombre, desde luego lo mejor que podríamos hacer todos los partidos políticos que estamos en Euskadi es condenar con rotundidad unas actuaciones como estas, ¿no? O sea, tú no puedes utilizar la violencia para defender ninguna posición, ninguna idea ni a ninguna persona, eso en ningún caso, ¿no? Es verdad que cuando escuché la noticia y tuve conocimiento de ella, me retrotrajo al pasado, ¿no? A aquellos años de la caleborroca y de la violencia callejera. Pero, por encima de todo, lo que tenemos que hacer es claridad y contundencia. Y, sobre todo, yo creo que la izquierda berchale y sortu tienen que hacer mucha pedagogía entre sus bases para que grupos como estos, que supongo que estarán en el entorno de la izquierda berchale, entiendan que estas actuaciones no tienen que tener lugar. Porque sortu, sus declaraciones no han llegado más allá de decir no forma parte de nuestra estrategia. Pero es que no solo no tiene que formar parte de tu estrategia, es que no tiene que darse en ningún caso. O es que acaso en el pasado formaba parte de tu estrategia y entonces estaba bien, ¿no? En fin, ni estuvo bien en el pasado, ni está bien ahora, ni tiene que tener lugar nunca, ¿no? Pero este grupo que ha firmado ha sido especialmente crítico con sortu, ¿no? O sea, eso quiere decir que no les ha gustado la posición de la izquierda berchale ahora mismo, ¿no? Por eso digo que tienen que hacer un especial esfuerzo con sus bases. Entiendo que tendrán dificultades, seguramente, ¿no? Porque vienen de donde vienen y toda evolución tarda, pero creo que quienes más obligación tienen son ellos, ¿no? Claro, porque ellos son como en medio, ¿no? Vienen estos y me dicen que no ha sido duro la condena. Vienen estos y me dicen lo contrario, ¿no? Es igual posición difícil para ellos también. Sí, pero bueno, cuando estás en un partido político y tienes una responsabilidad política, pues tienes que ejercerla. Vale, me queda muy claro. Bueno, no es que a poco tiempo, por eso voy rápido con otros temas. Presupuestos, ¿cómo van? Ya se avanzó, había una especie de negociación, era al principio, no sé cómo está ahora con el PNV. ¿Cómo podemos decir? ¿Cómo está la situación? Bueno, yo me reuní con el Endacari preocupada porque le había escuchado al portavoz del gobierno decir que iba a haber recortes porque las diputaciones habían recaudado menos y por lo tanto iban a tener menos dinero. Luego salió el consejero de Hacienda diciendo que no, que recortes no iba a haber en ningún caso, que solo iba a haber falta de ejecución. Bueno, como nosotros facilitamos la aprobación de esos presupuestos porque quisimos mejorarlos en temas de empleo y de servicios públicos que para nosotros son muy importantes, le pedí una reunión al Endacari y me reuní con él y él me garantizó que en ningún caso se iban a hacer recortes, que las enmiendas aportadas por el Partido Socialista a políticas de empleo, de investigación y de servicios públicos no iban a ser en absoluto recortadas tampoco y que iban a tratar de equilibrar las cuentas con no ejecutar algunas partidas más neutras del gobierno. Bien, yo no tengo por qué no creerle al Endacari. ¿Y eso le vale para apoyar los presupuestos? No, los presupuestos del año que viene, que esto es la segunda parte, porque esta conversación fue sobre los presupuestos de este año, del 15, sobre los presupuestos del 16, nosotros ya le anunciamos que si venían relacionados como en ejercicios anteriores con el acuerdo que firmamos en el año 2013 con el PNV, que buscaba sobre todo mejorar la empleabilidad de los parados de larga duración, los mayores y los jóvenes, mantener los servicios públicos y hacer inversiones estratégicas en innovación y en sanidad que nos permitan encarar el futuro con mejores garantías, íbamos a estar dispuestos a entrar a mejorar. Entonces, estamos en esa fase de analizar. En estos días los consejeros están compareciendo en el Parlamento, ayer y hoy estamos haciéndoles preguntas, aclaraciones, estamos estudiando los presupuestos, viéndolos en su conjunto para ver dónde podemos mejorar y, por lo tanto, poder alcanzar algún tipo de acuerdo con el gobierno vasco, con el PNV, para que los ciudadanos sigan teniendo esas políticas que para nosotros son esenciales y que van en sintonía con lo que les preocupa a los vecinos y vecinas de Bilbao, que es el paro. Que hay voluntad de acuerdo y el PNV sabe cómo llegar a él. A él, ¿no? Ahí lo dejamos, ¿no? Y sabe lo que tienen que hacer. Una nota para la relación entre PNV y PSOE, esos acuerdos de gobierno. Si le tenemos que poner una nota, ¿qué nota pondríamos? Así como de profesoras. Pues no sé, depende para qué, ¿no? Yo creo que el acuerdo que el Partido Socialista ha mantenido con el Partido Nacionalista Vasco para sacar adelante los presupuestos y que este país funcione, lo que ha hecho es traer estabilidad y sosiego a Euskadi, ¿no? Sobre todo ahora que tenemos la comparativa con Cataluña, yo creo que lo que hemos hecho ha sido ejercer nuestra responsabilidad con los ciudadanos, con el país, impidiendo recortes, manteniendo la calidad de los servicios, mirando al futuro y evitando también que este país vuelva a donde estuvimos hace años, que era en la rueda identitaria, separados vascos buenos y vascos malos. En fin, esa película tan fea que ahora se está poniendo en Cataluña y donde ha separado a familias y a cuadrillas de amigos, como estábamos aquí en Euskadi hace muchos años, pues bueno, yo creo que nosotros, con el gobierno vasco de Pachi López ya lo conseguimos, terminó la violencia terrorista, se normalizó el país, empezamos a hablar de las cosas que importan a la gente y nosotros con nuestra política en esta legislatura hemos tratado de continuar esa senda que nos parece fundamental, porque ahora lo que tenemos que es que dedicarnos a lo importante. Lo importante, Irene, es que la gente tenga trabajo, que tenga un buen centro de salud, que nuestros hospitales estén estupendos y que tengamos unas infraestructuras y unas escuelas también para nuestros niños y niños. Y que la pensión nos dé. Y que la pensión nos dé. Bueno, los presupuestos de la Diputación y ya para terminar se van a destinar un millón, seiscientos mil euros para acabar, esas imágenes, no sé qué recuerdos le traen ya para acabar con el parque de atención. Yo iba al parque. ¿No? Sí. Sí, ¿no? Sí, hijo, me acuerdo de la sala de los espejos. ¿Te acuerdas de la sala de los espejos? Mucha gente es la que más recuerda. Es que te quedabas impacta. Y la noria, la piscina. Bueno, esto durante muchos años ha sido un marrón para la Diputación, porque lo que había ahí... Sí, porque al final tienes que gastar un montón de dinero en vigilar la instalación y siempre con el riesgo de que entre algún niño, algún joven, que siempre tienen demasiada curiosidad y les ocurra una desgracia y sea, vamos, la responsabilidad encima de la administración. Es verdad que es un gasto, pero bueno, tenemos que mirarlo también por el lado del ahorro permanente que va a suponer y porque también recuperamos un espacio al que le podremos dar algún uso. Seguro que sí. Hasta ahora han salido... Ahora la verdad es que en Archanda y por ahí hay mucha gente que sube los fines de semana. El centenario del funicular que tuvo unos días gratis para que la gente lo celebrara ha ocasionado que mucha gente conozca la zona y suba a tomar el aperitivo y pasé y está muy bien. La verdad es que tuvo unos años como de bajón y ahora se puede hacer muchas cosas. Es el pulmón verde. Es nuestro pulmón, sí. Puedes subir andando también. Bueno, eso lo vamos a dejar cuando esté mejor. Bueno, pues quería acabar con estas imágenes de nostalgia que nos traen del recuerdo a aquellas pequeñas. Así que muchas gracias por venir de nuevo a la tribuna y yo espero verte pronto, antes de las elecciones autonómicas. Mucho antes de las elecciones, tenemos que hacer una. Bueno, muchas gracias. A ti. Nosotros volvemos la semana que viene. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.